¿Cuál es el camino de la segunda parte de Guernica? ¿Cuál es el camino de la segunda parte de Guernica? ¿Cuál es el camino de la segunda parte de Guernica? ¿Cuál es el camino de la segunda parte de Guernica? ¿Cuál es el camino de la segunda parte de Guernica? Cuando lo normal es rendirse ya y decir, bueno, pues han seguido 40 minutos trabajando. Eso es lo que quiero que la gente valore, que hacen las jugadoras. Que no mete un tiro, que se ha equivocado muy bien, pues se aplaude y se anima a la jugadora. Porque esa jugadora va a ser muy importante en el playoff. Y si a esa jugadora lo único que escucha es murmullos y gestos, pues no le estamos ayudando desde luego a que ayude al equipo. Y esto es una familia. Entonces todos tenemos que ir remando en el mismo barco y en el mismo ritmo. Y por eso me he enfadado. Y por eso me he atrevido a gritar a dos o tres personas que vienen cada partido y las conozco y sé que son aférrimos de la avenida, a decirles, no, muy mal, ese no es el camino. El camino es levantaros y aplaudir. Y ser el ejemplo para que los demás transmitir a los demás lo que hay que hacer. Y ya está, no hay más. Bueno, que va a ser duro, como ha sido siempre. Y jugaron muy bien Zaragoza y están con confianza, han recuperado a Charri. Bueno, a prepararlo bien, ¿no? Ahora. Es un viaje largo además, salimos mañana. Bueno, no es un viaje cómodo, ¿no? Es un viaje sencillo para que la gente recupere y estemos al 100%. Sí, eso es lo que me gustaría. Me gustaría que partido a partido fuésemos un poquito más. Es la intención, ¿no? Es verdad que, bueno, ahora hemos rotado bastante en la segunda parte y porque, bueno, ya con el viaje largo y el domingo juegas. Pero sí, me gustaría que el tono del equipo fuese siempre un poquito mejor, fuese a más. Y por eso pido a la gente que colabore, porque no es fácil. Hay jugadoras, bueno, Eidi es una jugadora que viene de un mes sin actividad en Orenburg, después cuando la recuperamos. Hay gente que está desde agosto sin descansar, que viene de todo el verano. Yo veo que están trabajando a tope. Es decir, yo creo que eso hay que apreciarlo. No cuando fallamos dos tiros, pues empezar a murmurar y a hacer gestos. No me gusta ese detalle. No me gusta. Es que al final a la SEU son 12 horas de viaje, ¿no? Seguidas. Entonces tú no puedes hacerlo el sábado. Entonces vamos a salir mañana y por el camino entrenaremos y ya está todo planificado. Que han estado ahí previniendo todo Germán, Ester, Carlos Méndez, si vamos a Zaragoza, si vamos a la SEU. Tenerlo todo previsto, porque mañana hay que arrancar. Entonces ellos tenían todo previsto, ahora lo confirman. Pero el plan de viaje ya está claro. Como siempre os digo, hay que prevenir. Bueno, no, trastoca mucho, ¿no? Porque yo no puedo poner ahora excusas de que como no está Vela, no, bueno, pues estanzas, meis. Noga ha reaccionado hoy después de un tiempo muerto, que le he herido un poco el orgullo y me ha gustado la reacción de ella. Bueno, ha empezado a enseñar algo. Bueno, pues a veces también hay que pegar una bronca, ¿no? Y hay que sacar el orgullo a la gente y ha reaccionado bien, ¿no? Bueno, pues bien, pues invitamos a Noga. Yo quiero la Noga después del tiempo muerto. Esa Noga, ¿no? Y quiero que la gente también le ayude a encontrarse bien por si tiene que jugar, ¿no? Y ya está. Bueno, creo que tenemos jugadoras de sobra si no tenemos ningún problema físico. O sea que no hay excusas. Vela se va mañana, no sé si lo sabéis, porque también va a pasar revisión con el médico de allí para quedarse tranquila, porque aparte del ligamento ha aparecido una cosita en el menisco y hay que saber si es antiguo, si se lo ha hecho ahora. Tiene toda la pinta de que es una lesión antigua, que ya tenía, de desgaste, pero bueno, se va a quedar más tranquila viéndolo allí. Voy a ser yo. Yo voy a ser yo. Yo elijo los momentos, creo que a veces no está mal ser emocional y que la jugadora vea que... Yo a Noga la quiero como una hija, y si lo he dicho a ella, ella lo sabe. Pero a mí me han pegado broncas entrenadores que me han hecho reaccionar. Y al cabo del año las he apreciado. Y me han marcado el camino. Y me han dicho, hostia, espabilé, espabilé con esto. A veces no está mal. A veces no está mal que te cojan un poco de la pechera y te digan, eh, enséñame algo, saca algo. Esto es deporte profesional. El que quiera exagerar o hacer de esta historia algo más de lo que un entrenador haciendo reaccionar a una jugadora a la que quiero. Yo no creo que nadie quiera más a las jugadoras que yo. Y yo se lo demuestro todo el día cuidándolas, estando pendientes de ellas, de cómo viven, de lo que necesitan. Necesitan algo del club, pero luego sé que soy exigente. Y yo de Noga lo único que le pido es que lo intente. Lo que no puede salir a la pista es no intentando. No, estás en Perfumerías Avenida, tienes que intentarlo. Porque si un día se va de Perfumerías Avenida, se va a arrepentir mucho de no haberlo intentado. Y no quiero que le pase eso. Quiero que por lo menos, si se tiene que quedar o se tiene que ir, que lo haya intentado. Como lo ha hecho unos siete minutos después, que ha estado. Ha estado en la pista. Y en Guernica no estuvo. Y hoy ha empezado en la misma línea. Y entonces, pues bueno, tiene que reaccionar. Y yo sé que hay un momento duro, pero las jugadoras me conocen y saben por qué y para qué. Y ya está. Lo que diga la gente me da igual. Ya sabes cómo soy. Te voy a contestar con otra cosa. Mira, esta semana yo hablaba con Germán y comentábamos un poco que yo cumplía 100 partidos de Liga Femenina. Bueno, mucha gente que se ha enterado me dice, bueno, a por 100 más. Y yo, no, a por el 101. Yo no tengo más en mi cabeza. A por el 101. Yo no veo 100 más. Es decir, más lo veo como Odisea 2001 del espacio. A por el 101. Y el 101 es la SEU. Y a por eso tenemos que ir. Estar pensando ahora en Valencia y Girona, bueno, pues que se peguen. El que esté en la final estará y si nosotros lo merecemos, estaremos. Y luego ya veremos. Y encima, como nos hemos ganado el factor pista por el buen trabajo de Liga Regular, pues empezaremos en casa. Y ya está, ¿no? No, yo creo que ahora no toca. No entiendo la pregunta, como periodistas que sois, pero es que creo que no toca eso. No entiendo la pregunta, como periodistas que sois, pero es que creo que no toca eso.